Estamos dialogando con Andrés Piñeiro acerca de las entrevistas que le hicieron a Martín, a Adán. Bueno, yo no sé si usted ha tenido ocasión de ver en los últimos 10 años algunas publicaciones contraculturales de San Marcos, pero en algunas de estas, por ejemplo, en una publicación que se titula Ácido, última dosis, y en otras también, y también con respecto a otros poetas. Esta nueva generación trata muy mal a gente como Vallejo. Bueno, no es necesario que esta generación haya dicho que Vallejo es llorón, ¿no? Ya eso lo habían dicho antes. Pero con respecto a Adán, me sorprendió porque era la primera vez que he visto, digamos, frases hirientes, ¿no? Y muy agresivas respecto a Adán, ¿no? Bueno, recuerdo, por ejemplo, que Adán, no sé en cuál de los poemas, pero pues habla de la angustia, de que le... Tómate un Valle, notas, ¿ah? Y sigue hablando que aquí, que me he muerto, notas, muérete, pues. Esa es la juventud de ahora. Al contarle esto, lo que quiero decirle es que en ese sentido Adán parece histórico. Porque esta gente, por supuesto, no conoce a Adán ni tampoco ha conocido a otros intelectuales de su talla, ¿no? Pero ya eso ya no va. Una vez un día un televidente me envía una comunicación y me dice, oiga, veo su programa porque me interesa la cultura y todo. Pero ¿sabe qué cosa pasa con su programa? Que tiene un defecto capital para la gente joven. ¿Y sabe cuál es? El léxico. Porque para usted... Comienzan a oírlo, usted no entiende qué cosa dice este señor, ¿no? Qué significa esta palabra, esta otra, qué construcción más rara y cambian de canal. Tiene usted que hablarle llano, sencillo, con un vocabulario de siempre, ah, no, le dije, ni habla. Hay ese problema también. O sea, pues, digamos, la poética de Adán para un joven actual universitario debe ser, pues, chino, ¿no? Entonces, ¿qué impresiones ha recogido al respecto? Sí, yo me he preguntado desde hace buen tiempo algo tan obvio, ¿no? Tal vez lo más obvio es que no se lee en general y no se lee en particular la poesía y menos la de Adán. Bueno, ciertamente hay un aspecto, yo diría, literario, ¿no? En gran parte de la obra de Martín Adán tiene, pues, exactamente ese lenguaje hermético, uso de arcaísmos, ¿no? Y que es de difícil acceso para cualquiera, no solo creo que para los jóvenes, ¿no? Pero también me preguntaban factores, llamaría yo, extraliterarios. Yo no sé en qué momento... De repente nosotros tenemos una idea del poeta o del artista que tiene que estar de repente muerto o haber sufrido lo que Vallejo, ¿no? Entonces, en ese sentido Vallejo encarna mucho más lo que nosotros entendemos como poeta, ¿no? Lo que debemos ser. Y es algo de repente muy nuestro, ¿no? Yo no me imagino esa imagen de Neruda, por ejemplo, ¿no? Neruda era todo lo contrario a Vallejo y es un poeta exitosísimo, ¿no? Mientras la casa de Vallejo está medio destruida, la casa de Neruda es un museo importante, ¿no es cierto? Pero también el hecho del éxito no es pauta de calidad, ¿no? No, no, tampoco, no digo eso, pero digo el reconocimiento que se le ha dado en su... Ah, claro, reconocimiento. Que aquí no, ¿no? La casa de Martín Adán, por ejemplo, en Barranco es un pub. Ah, sí, ¿no? Sí. Y la casa que tenía en el cercado, en Huérfanos, a pocos metros de la librería de Mejiavaca, es una galería comercial. Ajá. Entonces, yo creo que en parte hay eso, ¿no? Ahora, yo creo que en la literatura me atrevería a decir que es un fenómeno tal vez literario, en el campo de la literatura, esto de matar a los poetas, ¿no? Este, esta situación que se ha venido dando desde hace mucho, ¿no? Ahora se ha exacerbado, de repente, con el anonimato que dan los internet o los blogs, ¿no? O esta serie de comunicaciones en donde uno no puede dar la cara y uno no puede enfrentar lo que dice, ¿no? Entonces, han insultado a más de una persona, ¿no? Inclusive a Blanca Varela. Ajá. Sí, sí, estoy más o menos al tanto de eso. Ahora, pero no me parece que es un fenómeno típico, se ha exacerbado. El manifiesto de Bracero también fue de eso, ¿no? Los poetas que nos han precedido, salvo Heró, salvo alguien más, ahí los demás no cuentan. No. O se han dado polémicas literarias entre ellos, ¿no? Romualdo Vargas Llosa, o Sánchez y Mariátegui, o qué sé yo, más adelante. Se cuenta la anécdota del encuentro, el recital entre Pimentel y Cisneros, en donde Pimentel le lanza un balazo a Cisneros. Y creo que cada generación tiene esa situación, ¿no? Primero, la cofradía, ¿no? La cofradía, el grupo. A pesar de que nosotros históricamente ya sabemos que las cofradías, por lo general, no perduran, ¿no? Perduran las obras individuales de los poetas. Y cuando ese llega a ese nivel, ya estas cuestiones comienzan a reestructurarse, ¿no? Casi siempre lo han hecho, ¿no? Comienzan a reivindicar otros poetas, comienzan a ampliar sus espectros de lecturas o de literatura. Y estas actitudes dejan de serlas, ¿no? Parece que es algo... Pero con Guigurian, por ejemplo, no ocurrió. Y con Chocano ocurrió, pero en otro sentido, ¿no? Porque Chocano en su momento tuvo una figuración que otros no tuvieron, ¿no? Y pertenece a un tipo de poesía que hoy, pues, no pegaría ya, ¿no? Pero el hombre, en este caso, ¿no? La presencia de Chocano, ¿no? El haber estado con los grandes también de su momento, ¿no? Imagínese, ¿no? Su amistad con Darío. Creo que tuvo un tipo, ¿no? Su asesoría a presidentes. Su secretaría de Pancho Villa. Entonces, todo eso... Los otros no han tenido nada parecido, ¿no? Imagínese, uno tiene que pensar un poco. Decir, ¿pero qué hacía de secretario de Pancho Villa? Ya, pues, Chocano, ¿no? Que Chocano contaba, por ejemplo, cómo serían las cosas. Que un día, sabedor Villa, de que Chocano era poeta y que declamaba, aunque no declamaba bien, le dijo, pues, a ver, pues, un versito. Entonces, Chocano comenzó a declamar. Y en ese momento, uno de los montoneros de Villa le dijo, ahí viene la soldadesca, jefe, ahí viene y todo. Y entonces, pues, efectivamente venía, pero muy lejos. Pues, el otro había detectado el asunto, el posible peligro, ¿no? Y entonces cuenta Chocano que Villa, al ver la interrupción, sacó su revólito y dijo, no se le interrumpa el poeta y ¡pah! Y uno disparó. Así que se quedó helado, ¿no? Entonces, un tipo que ha vivido ese tipo de situaciones, imagínense, ¿no? Ya, pues, anecdótico ya completamente, ¿no? Sí, en el caso de Adán, la única vinculación que creo va a tener con el poder se da por, en algún momento, tener relación con José Luis Bustamante y Rivero, el año 41, 32, cuando él viaja a Sierra San Marcos. Usted sabe que él lo había vaticinado, y esto lo ha referido Estorio Núñez, él había vaticinado que iba a ser presidente. ¿Sabe la anécdota? No, no, no la conozco. Ah, no, es bien interesante. En una reunión en Arequipa, ¿no? Coincidieron una serie de intelectuales y amigos, ¿no? Y estaba el muy respetado José Luis Bustamante y Rivero. Y entonces, alguien propuso como posible candidato a la presidencia de la República a José Luis Bustamante y Rivero. Y él, pues que era hombre de ley, y ese que era una persona muy circunspeta y muy medita y todo, y tan ajeno a la política, y más aún a la politiquería, declinó el ofrecimiento y dijo que él no era para eso y todo. Entonces dice que Martín Adán, al ver esta situación, y eran amigos, pegó un brinco y dirigiéndose y alzando la voz, le dijo, no sea usted cojudo, José Luis, usted va a ser el próximo presidente del Perú. Bueno, pasaron los años y fue el próximo presidente del Perú. De modo que... Creo que fue el 45. Claro, del 45 al 48. Ahí nomás. Claro. Pero él después no quiso desempeñar ningún cargo. Dicen que una vez lo fue a buscar, pero no lo recibieron, ¿no? Se demoraron tanto y... Pero imagina usted aquí de funcionario Martín Adán, pues es un contrasentido también. Dijo algo así como, es como pedirle a Belmonte que regrese al ruedo. Claro, claro, claro. Y se fue y dijo, bueno, si no voy temprano llego, me cierran la puerta de la Arco Herrera, ¿no? Así es, así es. Habrían hasta cierta hora. Ahí quedó. Pero lo otro creo que es la otra relación de Martín Adán con, digamos, el poder fue cuando Sánchez fue presidente del Congreso y le pide, mediante Felipe Alarco, hacerle un homenaje. Entonces le pide, le manda una nota diciéndole, Rafael, quiero hacerte un homenaje en el Congreso a tu obra. Martín Adán se niega, ¿no? Yo no soy de esas personas que están para homenajes, mi obra está ahí, etc. Bueno, Felipe Alarco regresa y le dice, bueno, Martín Adán no quiere, no quiere hacer nada de esto, ¿no? Y este, Rafael, perdón, Luis Alberto Sánchez le pone un papelito, Rafael, estamos viejos para ser cojudeces. Así es. Y Martín Adán le responde, Luis Alberto, abusas del plural. Era una manera de decirle al profesor, ¿no? Ya, ya, ya. De gramática o de colegio, que él no estaba para eso, que el que estaba haciendo algo. Era el propio Luis Alberto Sánchez, ¿no? Pero luego Martín Adán, digamos, su confrontación con el poder no es tal, ¿no? Es más bien de alejarse, de estar tal vez en el lugar en donde más se evidencia la violencia del poder, que es precisamente un hospital psiquiátrico, ¿no? Y él ha sufrido ahí, seguramente, a pesar de que no lo dice. Y son las cosas asombrosas también que yo recojo de las entrevistas. A pesar de ver su... Hay testimonios, oiga, perdón. Hay testimonios que desgraciadamente no han sido recogidos debidamente, pero yo los supe de buena fuente, de los enfermeros de la guerrera. Sí, lamentables. Sí, sí. Lamentables, ¿no? Entonces, pero sin embargo él asume eso, ¿no? Uno no ve en las entrevistas un rencor, un rechazo, un reconocimiento. A propósito de eso, quería decir lo siguiente, antes de que me olvide, porque es importante. Creo que usted considera que la entrevista que le hizo Mario Campos es la mejor, o una de las mejores. Le voy a decir lo siguiente. Yo conocí a Mario Campos, y él me entrevistó más de una vez. No solo cuando trabajaba en Expreso, sino después cuando trabajó en la República y dirigió el suplemento dominical. Cuando trabajaba en Expreso, allá por 1975, más o menos, 75, 76, hace muchos años, me pidió una entrevista. Y yo, por razones de tiempo y de otros compromisos, le dije que para ese día que me había fijado, no podía la entrevista. ¿No? Y entonces me dijo, bueno, entonces hagamos algo, que es muy sencillo. Hágase usted mismo la entrevista. Después me la envía, y yo hago una recreación de eso. Y entonces, imagina usted, mi recreación y su contribución sale algo diferente, pues, y mejor que lo mío y lo suyo. ¿No? Algo ya, ¿no? En lo cual hemos contribuido los dos. Bueno, y él incluso repetía de que de esa manera sus entrevistas tenían que ser necesariamente distintas. Porque había un elemento añadido, artístico, que lo ponía él. A mí me parece que en el caso de la entrevista a Adán, hay muchas cosas que son de campo, ¿sá? No son cosas de Adán. Tampoco son cosas completamente ajenas a Adán. ¿No? Pero esas notas sentimentales o esa cosa humana y todo, que era especialista en eso, Mario Campos, eso es de campos. Yo creo que esas entrevistas, ahí tal como uno las ve y las lee, son entrevistas silvanadas. Son entrevistas que tienen un desarrollo. Yo no imagino a Artín Adán en una entrevista con un desarrollo, de haber sido espasmódico, ese tipo de entrevistas, una frase suelta por aquí, dos comentarios por allá, cuatro silencios por allá. Pero, claro, Mario Campos que tenía oficio, entonces, ilvanada todo muy bien, lo arreglaba y salía lo que ha salido, ¿no? Ese era un comentario. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Es más, hay, la que sí tiene ese cariz, ¿no? Y que, bueno, de repente es insurable desde el punto de vista ético. No, yo no decía un censuro de campo, ¿no? Lo que digo es que hay un elemento que es de campo, que no es de Adán. Yo me refería a la entrevista de Chumbiauca, por ejemplo. Ah, bueno, ahí usted explica. Él nunca vio al poeta y a cada momento dice que lo vio. Es más, hay un dato que no he añadido y se me ha, he cometido ese error, he omitido, ¿no? Que es, él le pregunta a varios amigos de Martín Adán o personas interesadas en Martín Adán, en su obra, en su vida, como Washington Delgado, Augusto Tamayo, y no les dice que lo va a entrevistar. Les dice qué pregunta usted le haría si lo tuviera enfrente a Martín Adán. Y eso creo que es otra cuestión que... Claro. En el caso de Campos, efectivamente, yo me refiero a, es decir, hablando con esta... en esa sensación que dejan las entrevistas de Adán, que él más bien, que las respuestas de él están dando la pauta de la entrevista, es donde siento que dice las cosas que a él más le han conmovido, ¿no? Sí. Es decir, el colegio alemán, cómo se forjó la casa de cartón, con quiénes estudió... Claro. La, la, la... No, yo le hacía otra observación, no como crítica, ¿no? Sí, sí, sí. Sino por una experiencia que yo mismo tuve, ¿no? Y además yo llegué a estimar a Campos, fue lamentable lo que le pasó después, pero era un buen periodista. Me están indicando que ya el tiempo se ha cumplido. Le agradecemos muy sinceramente por su valiosa colaboración. Y con usted será hasta el siguiente y último segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!